Como estamos con Martín Ginzart, ¿qué situaciones quedan de esta derrota en la semifinal? Bueno, queda un sabor muy amargo, ¿no? Porque el gato de futura es nuestro. Durante todo el torneo ha sido un partido muy complicado, a desalvo el de Colombia, que lo hagan bastante tiempo, pero los otros partidos estuvimos con los porteños, con los chicos de Angola, los chilenos de ayer, y hoy estos partidos son todos partidos de alto vuelo, ¿no? Como quien dice. Pero por acá estuvo bien, siempre me apostaba porque siempre íbamos a tener resultados. Y hoy quedamos a gol muy, la verdad que muy amargo, porque perder así, de esa forma, como un gol de oro y un libre que encima vos lo ves de ahí, se le va la pelota, la gaja, porque tuvo el jugador, ¿no? Pero bueno, me queda esa sensación, ¿no? Lindo de venir acá, jugando en esta cancha, la verdad que muy emotivo, le agradezco a la gente huracano, a Duarte, a Angola, porque son los que confiaron en mí, ¿no? Y lamentablemente no pude, no es que diga el máximo, yo traté siempre de darlo al cien por cien, a veces salen, a veces no salen, ¿no? Pero bueno, contento también porque no fue tampoco que perdimos, que no pasear, no, en ningún equipo, en ningún momento, ningún equipo fue superado nuestro. Creo que los goles nuestros fueron bien hechos, hoy me jugaba, los goles de Brasil fueron un tiro de lejos, de más distancia, ¿no? Pero bueno, esto fue el hockey, así es el deporte. Hoy en caliente, ¿qué balanza hacés? No solo este torneo, sino lo que fue el año, Huracán viajó a España a jugar en la final, también se le dio a Huracán cayó, pero también fue un partido muy bueno, pero bueno, casi se da una remontada que sigue lo que esperaba. ¿Qué balanza hacés de todo este año? Mirá, mi balance con Huracán es corto porque tengo estos dos viajes, o sea, tengo el viaje a España y este campeonato. Es positivo, yo creo que todo es positivo, porque el grupo está bien, la gente muy buena, en España perdíamos un partido 6 a 0 con un equipo de nivel, nos pusimos 6 a 4 y ahí faltaban 4 minutos todavía y lo teníamos para meter, nos pegaron 7 deportes de los palos ante un equipo que son profesionales, que se dedican a eso. Acá nosotros no es un deporte profesional, llamamos DEV, no solamente en Buenos Aires, sino en San Juan es lo mismo. Y el balance es positivo, creo que es positivo y como estoy escuchando hoy con un sabor muy amargo a San Juan, espero que el año que viene pueda estar otra vez y estoy seguro que lo va a ser totalmente positivo. Quizás queda un partido y es muy importante de mañana, quizás se pueda jugar contra San Lorenzo, si es contra San Lorenzo, ¿qué gusto tiene que ser para vos o para la institución? No, para la institución yo creo que es un clásico, es un equipo corteño, tiene obviamente jugadores, Huracán también, si me voy a preguntar, sí, yo quiero jugar contra San Lorenzo, quiero jugar porque yo creo que es contra el gol de mi jugado y queremos por lo menos tratar de ser el tercero, porque siempre hay que tratar de ser el tercero, ambola si gana no clasifica como primero y si Brasil después no puede ir al mundial siempre es una cuestión de... de bueno, de tener fe, de tratar de hacerme bien las cosas, creo que Huracán como te dije recién subía en las cosas para ganar, pues fíjate que en el partido hoy los primeros 5 minutos era todo 9, llegamos, atacamos, el arquero dio 4 pelotas fundamentales, que eso le dio oxígeno y le dio la suerte de tirar ese gol. Y si ahora te dijo que le di su mensaje, solamente al grupo de jugadores por los que compartiste esto en estos dos partidos, de viajes y de transamericanos, ¿qué le dirías? No, el mensaje es seguir entrenando, no hay opto, no hay que bajar los brazos, de las derrotas también se aprende, no solamente los triunfos. Allá en San Juan hay un técnico que yo he aprendido mucho, que siempre me dice lo mismo, que las derrotas duran más que los campeonatos y aprendes mucho más, porque el campeonato vos lo ganás, festejás y el otro día tenés que seguir. La derrotas te dura, te dura, te dura hasta el próximo año, y yo creo que eso te tiene que dar fuerza para seguir entrenando, no bajar los brazos, los chicos que por ahí uno entiende que acá es complicado el movimiento, de trabajo, de bien entrenar, pero no hay otra forma que trabajar. Seguir trabajando, trabajando y yo creo que se llegan los logros. Bueno, Marquín, muchas gracias y felicidades. Bueno, muchas gracias a vos, déjame agradecer a, como te decía Yacina, a toda esta gente que me recibió muy bien de primera, hay chicos que me han saludado, que yo no conozco, la verdad que me han hecho sentir como mi casa. Y si me voy triste, como te dije recién, porque por no poder darle lo mejor, llegar a la final, y yo creo que eso hubiera sido lindo, jugué a la final acá, pero bueno, se intentó todo, dejé todo de mi parte, no me aboré nada, soy bien, no que más. Pero bueno, muchas gracias. Nada, excelente.